Hola, soy Alfredo Rodrigo, soy experto en empleabilidad, gestión de talento y entrenador de habilidades tanto de desarrollo personal como profesional. Quiero contarte mi experiencia con el método Bravo. Actualmente trabajo en una multinacional de recursos humanos en la que prácticamente a diario tengo el reto de hablar en público, de ponerme delante de distintas audiencias y tener que poner algún tema vinculado con recursos humanos o temas relacionados. Las audiencias a las que me enfrento son muy diversas, pueden ser mis clientes, pueden ser mi equipo, pueden ser trabajadores en servicio, pueden ser directamente mis jefes. Los canales pueden ser presencial, pueden ser a través de conferencias, pueden ser a través de una reunión, a través de Skype o directamente un webinar. Estoy seguro que como muchos de vosotros cuando yo me disponía a preparar mis presentaciones, cogía ese PowerPoint en blanco y le empezaba a meter textos, le empezaba a meter números, gráficos, dibujos, todo lo que me cabía, ¿no? Le intentaba meter toda la información posible para que al final mi audiencia se fuese con mucho contenido, ¿no? Que al final tuviese mucha información de la que le hubiese dado. A eso le tenía que unir la segunda parte, que es cómo lo presentabas. Y al final ese nerviosismo, ¿no? O sea, ese hormigueo en el estómago, esos sudores fríos, ese temblor en la voz, uniéndolo con esa presentación de PowerPoint infumable, hacía que al final esas presentaciones no llegasen, ¿no? Yo tenía principalmente dos problemas. Uno era, que os he comentado antes, el que no sabía distribuir bien la información que tenía que meter en esas presentaciones, no sabía qué es lo que quería contar, pero al final tenía una temática y lo que quería era vomitarles cuanta más información mejor, ¿vale? Y la segunda es la parte emocional, ¿vale? La parte más personal. El cómo conectas con tu público, qué experiencias o qué cosas les cuentas más a nivel personal que hace que enganches desde el principio, ¿no? A mí eso siempre me ha costado muchísimo. Pues bien, un día el departamento de marketing de mi empresa me llama y me pone el gran reto, súper reto, de hablar delante de una audiencia de 1.800 personas sobre un tema personal, ¿vale? Este tema personal era de un reto que yo había tenido el año anterior, de un tema solidario y deportivo, y me tenía que enfrentar a eso delante de una audiencia, ya os digo, de 1.800 personas en la que estaba todo el comité de dirección de ADECO, en el que estaban mis jefes, estaban mis compañeros, estaba mi equipo y había muchísima más gente en que trabaja en la empresa que ni la conozco, ¿vale? Era algo que no podía decir que no, que tenía que hacer, lo tenía que hacer bien. Obviamente no dudé en recurrir a Mónica, en contarle cuál era mi reto, en contarle qué era lo que tenía entre manos, qué tenía que hacer y que por favor me ayudase. Ella me explicó el método Bravo. Me dio cinco claves, o como yo siempre pienso, me dio cuatro claves para conseguir la última, la última clave que cuando disfrutas de esto es la mejor, ¿no? Ya me explicó cómo tenía que hacer esa bienvenida, cómo tenía que hacer ese reconocimiento, esa autoridad y ese valor, ¿no? Y uniendo estos cuatro puntos, el conseguir esa oración que tuve, esa oración que ni yo mismo me podía imaginar que podía llegar a ser así. ¿Qué fue lo bueno o qué aprendí con esto? Por eso, ya no que esa credibilidad o esa experiencia o esa manera de transmitir o esa manera de organizar tu formación, ¿no? Tu comunicación. Fue la manera en la que me divertí, fue la manera en la que lo disfruté, fue la manera en la que conseguí transmitirlo, estuve tranquilo, porque sabía qué es lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir y lo preparado que lo llevaba, ¿no? Obviamente después de esto repliqué todo ese aprendizaje en el resto de formaciones, en el resto de reuniones, en el resto de webinar o todas las formaciones que he tenido y puedo decir que han sido un éxito, ¿no? Al final el conseguir tener esos cinco pasos, ¿no? Esos cuatro pasos que al final dan resultado a esa oración, a que al final tengas ese aplauso, tengas esa oración y que la gente se acerque a decirte lo que le ha gustado, lo que le has contado, qué bien se lo has transmitido y lo que se le ha quedado, ¿no? Es una pasada. Poco más que decirte. A mí el método Bravo me cambió a nivel profesional, me cambió a nivel personal. Ahora mismo disfruto de las conferencias, disfruto de mis reuniones, disfruto de mis formaciones, me encanta subirme a un escenario a poder contar las cosas y te lo recomiendo 100%. Espero que lo leas, que lo disfrutes, que le saques todo el jugo que tiene porque verdaderamente es un éxito y puedes disfrutarlo muchísimo. Así que te lo recomiendo y espero que nos veamos pronto encima de un escenario. Gracias.